A través de un proyecto de ley que fue ingresado el 12 de enero a la Cámara de Diputados, el Ministerio de Salud busca que los hospitales y consultorios puedan mantener los contratos de los médicos extranjeros que se desempeñan en estos sin la necesidad de que hayan aprobado el examen médico nacional por un periodo de dos años. En una zona extrema como Tarapacá y ante la falta de interés de los médicos nacionales, la autoridad regional ha venido autorizando a médicos extranjeros para ejercer su labor en el hospital de Iquique. Y sin lugar a dudas no solo basta tener la infraestructura física, requerimos del recurso humano, profesional y es por eso que la Presidenta ha generado este programa, que va a permitir a médicos que vienen de fuera, médicos certificados, reputados puedan venir. El cambio está incluido en una iniciativa legal que regula distintas materias sobre profesionales de la salud y que el Ejecutivo ingresó con discusión inmediata a la Comisión de Salud de la Cámara, que la despachó esta semana a la Comisión de Hacienda. Cuando se dice que no van a hacer la prueba, esto no significa que vienen aquí sin ningún tipo de filtro. Acá cuando los médicos llegan, tienen que hacer la solicitud para poder ser autorizados a través de la Seremia de Salud y para poder ejercer la medicina y quedan bajo la supervisión del jefe de la unidad donde ellos van a trabajar. Con este proyecto de ley, el Ministerio de Salud busca regularizar la condición contractual de cientos de médicos que se desempeñan en la atención primaria y en hospitales, los que hasta ahora son contratados fuera de la norma, que establece la aprobación de la prueba como requisito para trabajar en el sector público. En Tarapacá, según informó la Seremia de Salud, son 13 los médicos extranjeros que están trabajando en el hospital de Iquique. Verificamos la procedencia de qué país son, si han tenido regularización con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que también se hace una regularización a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, o se han sido regularizados a través de la Universidad de Chile, de la UNACOM. Si no es así, nosotros entregamos una autorización que es durante un año para ejercer la profesión en nuestro país, con la condición de que en un año rindan el EUNACOM. Si bien en la región no hay una cifra exacta de los facultativos extranjeros que trabajan en los servicios privados, la estimación del Ministerio de Salud es que a nivel nacional hay más de mil médicos que no cuentan con el EUNACOM aprobado. Como hemos entendido, desde que por ser una zona extrema no hay posibilidades de resolver de otra forma en estos momentos, la realidad actual es un momento difícil, crucial para la salud, que no podemos tampoco poner en riesgo a la población, y que en base a eso hemos tomado esta medida de poder autorizar a médicos extranjeros que ejercen en nuestra región, siempre resguardando el que cumplan con sus títulos. Nosotros revisamos con nuestro departamento jurídico que ellos cumplan con todo lo legal. El proyecto de ley añade que en el periodo de dos años estos médicos deben rendir la prueba para mantener su puesto, y en ese lapso no podrán postular a becas ni programas de capacitación que estén financiados por el Estado. ¡Gracias!